El Topo de Rarquí Otra vez por la ciudad Tomé mi tiempo y mi riesgo Y a la distancia y de regreso en mis pies Solo yo y mi deseo de triunfar Si alguna vez te pueda pasar Cambiar tu sueño por dinero No pierdas fe lo que me dejaste a desear Solo un hombre y sus deseos de triunfar Es el Topo de Tigre y la emoción de luchar Levantar y para retar a un rival Es el último que queda y anda por la ciudad Y se escude en las calles de Oliva del Tigre Y se escude en las calles de Oliva del Tigre